Bueno, lo primero agradecer, yo y él, pues el hecho de que merecéis estar aquí compartiendo y compartiendo todo lo que se está compartiendo y se ha compartido durante todos estos días. Creo que es necesario que nos unamos, pues bueno, para luchar, para poner la música donde tiene que estar. Me gusta siempre empezar con esta foto porque creo que tenemos a nivel general un problema de focalizar en todos los sentidos, porque dependiendo de donde miremos y donde pongamos el foco cuando entramos en el aula y cuando hagamos la programación, no somos conscientes de lo que puede cambiar. Bueno, pues antes veíamos blogs, 2019, números estrellas, depende de donde lo miremos, ¿no? Mi hijo Martín, graduado, una de las mejores maestras de educación infantil que hay, que ahora mismo está sin trabajo, lo le digo por si a alguien le interesa, y mi hijo Paula aplaudiendo a Martín. Lo digo porque en esa comunicación, bueno, he pensado poner foco en estos alumnos de necesidades educativas especiales y pensar desde ahí cómo construir mi clase. Esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ha sido una experiencia de aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo. La cuestión es esa. Enseguida te das cuenta de que hay un alto porcentaje de alumnos, yo calculo que más o menos era el 70%, que no conseguimos sacar lo mejor de ellos, ¿no? Están muy buenos. Donde ponemos el foco están los que peor van a clase, ¿no? Y luego hay un porcentaje altísimo, los cuales pasan desapercibidos y no conseguimos que consigan ese siete, ese ocho, ese nueve, que son capaces de sacar. Vale, muchas cosas más. Bueno, todo esto es el resumen de aprendizaje cooperativo en el aula del músico. Hay un artículo en Neufonía Club publicado, pues si queréis saber algo más. Empecé indagando, porque esto espero que en un par de años o tres termine en una tesis, indagando colegas y compañeros de España de, bueno, 167 profesores exactamente si utilizaban o no el aprendizaje cooperativo dentro del aula. Pues efectivamente en 91,6 dijeron que sí. Es curioso esto porque, bueno, lancé varias problemitas, ¿no?, para luego ir viendo por donde tiraba después. No utilizamos libros de texto, no utilizamos libros de texto, eso es fundamental para, desde mi punto de vista. El problema que tenemos es que hablamos de aprendizaje cooperativo, pero creo que desconocemos el aprendizaje cooperativo y no ponemos en práctica esas técnicas que ayer ha hablado un compañero, ahora mismo no recuerdo quién, esas técnicas cooperativas, esos roles, ¿no?, para quitarnos ya de no saben trabajar en grupos, siempre trabajan los mismos, etcétera, etcétera. Que dicen, decimos nosotros y sobre todo a nuestros compañeros de la sala de profesores. Desde el 91,6 profesores, el 5% no usaba roles y no usan técnicas cooperativas. Lo que nos lleva a deducir que quizá es conocer Johnson & Johnson, Saricuelli y toda esta gente que nos han puesto unas bases muy sencillas para poner en práctica. Objetivo, conseguir sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Y el cooperativo creo que es necesario y obligatorio que esté dentro de todas esas clases grupales que tenemos. Bueno, pues, para eso hay que empezar a medir, para comprobar de que, aunque se ve, se ve de hacer tres alumnos, dos clases, del primero de la ESO, ocho sesiones, un grupo patrón individual y un grupo experimental de aprendizaje cooperativo, ¿no? Todas las variables estarán controladas porque, bueno, a raíz de la mezcla que hacemos en el COE. Trabajo desde seis años hasta dieciséis, ¿no?, para que lo tengáis en cuenta a lo largo de este ratito. Al final les doy un examen, una prueba, veinte minutos variadas sobre la historia de la música. Tomé de referencia la nota media del curso anterior, que las tenemos, y puse el foco, y quiero poner el foco en este caso, en los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Como he dicho anteriormente, bueno, luego está el cuaderno de bitácora, donde tomo el rol de observador friki, así me gusta llamarlo a mí para apuntar. Todo lo que sucede en clase, que eso viene de la terapia, que nosotros nos lo hacemos observar frikimente, apuntando todo lo que sucede en clase cuando ponemos en práctica nuestra sierra otra vez. Bien, bueno, tiramos casos en material que se entrega, pues unos artículos de la historia de la música, aburridos totalmente. Yo quiero decir que lo que hacía fatal en la clase magistral, porque entraba y le contaba el rollo. O sea, a la novena sesión le pedí perdón, porque si lo siento, chicos, estoy haciendo, estoy comprobando que realmente aprendéis más trabajando juntos. ¿Qué pasó? Pues lo que todos sabemos y se ve enseguida que pones en práctica bien el aprendizaje cooperativo. En la clase magistral, a los alumnos negotivados, los que leen y resumen el artículo sin ningún problema, son tres o cuatro, nada más. Los demás, olvídate. A partir de ahí la cosa no funciona con esta metodología. Incluso dormir, ¿no? Los bajotes. Algunos que ven mucha dificultad en leer y resumir, acnes y notas media bajas, ¿no? Y más del 50% de la clase no hacen la tarea que se les pide. Lo peor es que ningún compañero se preocupa de los demás. Eso es. En nuestra clase eso no puede pasar. ¿Sí? Lo pasé fatal. Sin embargo, a mí me disfruten mucho, ¿no? Unos ayudan a los otros, se produce el término de interdependencia positiva, ¿no? Las tareas son propuestas, las tareas son propuestas para que esto suceda. Los grupos tienen que estar bien hechos. Yo ahora tengo una técnica, por si os sirve, que es, yo elijo capitanes y ellos eligen. Entonces, mezclamos que nosotros elegimos, pero que ellos también eligen a sus compañeros. Si vais controlando lo que va sucediendo, al final te salen grupos heterogéneos bastante chulos y para trabajar, para poder trabajar bien. Técnicas cooperativas. Fáciles. Aligerar el ambiente. Colocinatorio. Lógicos al centro. Ojeco, los pensantes. El 1, 2, 4. Súper sencillas, pero que cambian todo. Objetivo que hable y que hable todos. Los alumnos que necesitan más ayuda. Estuvieron respaldados las técnicas y les acorralan. Entonces, necesariamente todos trabajan sin darse cuenta con una o con otra. Terminan trabajando todos. Incluso aquellos que en la otra clase se dormían y empezaban a mirar luego las de donde, porque estaban aburridos. Los resultados de la prueba final, pues, diferentes totalmente. Acné se aprueban en el aula de cooperativo, en la otra no. Repetidores, malotes, aprueban la prueba que yo les paso, en la otra clase no. Y, bueno, en general, a probar más. Todo esto está en SPS. Está, de momento, siendo tratado. Como digo, con el tiempo saldrá a la luz. Ahí están las dos curvas de normalidad, que es curioso, pero parece que la prueba no es válida. Cuando se hace en la clase magistral no es normal. Sino que alguna de cooperativo sí. Bueno, espero algún día poder contaros todo esto más detalladamente. Mucho trabajo pendiente. Yo creo que tenemos que probar, tenemos que probar y tenemos que medir para decir que esto funciona. Y tenemos que demostrar que funciona. Y que la clase de música es la clase de ejemplo a seguir. Hace poco me preguntaba en Madrid, que estoy dando una ponencia con profesores de artes. Estaba con ella y la clase me preguntaba que ¿por qué pensaba que era importante la música? Y le respondí yo, ¿no? ¿Por qué pensabas que es importante más ti lengua? Para mí la música es fundamental y es en torno al cual tienen que girar todas las demás. Y eso no lo tenemos que creer. Somos un referente competencial. La ley nos defiende. Aunque luego, contrariamente, saca de no solas la obra de música. Es un poco todo locura. Pero nosotros tenemos que medir y tenemos que comprobar que sí, que en el aula de música, o sea, todo mejor, ¿no? Los resultados académicos, porque yo siempre le escucho mucho con eso. No, es que mejora el aprendizaje. En este caso, con el aprendizaje cooperativo. En la universidad, tienen que estar unidos, ¿no? Estos roles que tenemos los asociados, que nos tienen por ahí un poco abaconeillos, en general, es fundamental. Somos profesores que estamos a pie de aula y además pidiendo lo que está sucediendo. Bueno, para que todo esto no se quede en este primer acercamiento que estoy haciendo a medir aprendizaje cooperativo o no, os voy a poner un poco que veáis en mi clase. Vais a ver lo que es un trabajo cooperativo in situ. Mirad a mis niños, cómo entran, para terminar. Estaban en la sesión 3. Y un aprendizaje cooperativo sobre los instrumentos. Ahí los tenéis. No sé, yo voy a ir un alentro, ¿no? Te lo sé. Es algo que es importante, porque solo gritan. A cuando tengo las tarjetas de cooperativo, todo está organizado. Todo está organizado para que ellos trabajen. Solo es al principio, es un follón. Pero al final, en realidad, pues trabajas menos. Tienes que retirarte un poquito y se va y apuntar. Y echarles una mano, nada más que cuando veas que la necesitan. Es genial. Bueno, todo esto va detrás con roles, ¿no? Bien repartidos y probando al principio. No es fácil, no es fácil. Yo esto lo vi necesario porque llevaba muchos años trabajando por proyectos y vi que faltaba una base de organización y de que ellos vean desde abajo, ellos y yo, que esto funciona, ¿no? Necesitábamos que organizarnos. Pero yo lo que he visto ahí, tengo claro, es que lo que conseguimos con esto es que todos hablen. Hay muchos niños que no hablan, llegan a la facultad y no hablan. Muchos, más del 50% de la clase no se expresan, no cuentan sus ideas, porque los demás que no lejan siempre son los mismos los que mandan. Y eso hay que saber, porque es una base además cuando los que normalmente lideran y hablan, se retiran y aprenden a no hablar. Es como Marcia, ¿no? Esas asambleas para que hablen los niños, de repente, cambia todo. Mesitas de reuniones que les pongo cuando estoy aquí con los xilófonos, siempre ellos saben que para hablar tienen que retirarse de los xilófonos. Os cuento, estos son los rincones mágicos que yo he descubierto, que utilizo hasta segundo de la ESO, para repartir tareas y al final unirlos. Y de repente, niños de segundo de primaria, es espectacular cómo han aprendido y cómo tocan juntos al final. Ahí tenemos la alumna tutor, la maestra, que ayuda en ese espacio del cuadro musical, que tienen que escribir, en este caso, de una luna, que tienen que saber escribir. Lo común es que decía Jorge, para mí me ha cambiado mi vida totalmente. Bueno, estos espacios, con una clase diversa, donde puedan sentarse más o menos donde les pueda apetecer y estén a gusto. Yo les digo algo de la ESO, les digo que es como mi teña, no, es mi teña, están ahí todo el día. Se ponen en mi clase, salen de matemáticas, me voy y vienen a visitarme. Bueno, yo lo veo fundamental cooperativo, por ahí están muchos libros y artículos que así lo cuentan. Yo os invito a los que no vayáis todavía que lo pongáis en práctica, porque es fantástico. Objetivo, yo lo llevamos diciendo todo el rato. Conseguir sacar lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Nosotros, profesores de música, somos los encarnados de crear ese mundo mejor. Pero no vale, yo creo, yo sueño. No, lo que hay que hacer es sonar. Nunca dejar de sonar y saber que tenemos que luchar, formarnos y probar, para conseguir sacar lo mejor de cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pues nada más, gracias, os pongo un poco de música para que os activéis. Terminamos, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.